Estoy aquí un instante Apuma Jinson, la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida, yo quiero encontrar Un destino, soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, yo en el cielo, to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño, quiero despegar Con mi orgullo ademente